En este vídeo les mostraré el proceso de activación de opciones o de activar un equipo desde cero, Trimor, en este caso GPS, como vemos en la parte superior de una lista de equipos que son compatibles con Trimor Installation Manager y son los que estaremos activando un nube de esto, en este caso un R8S. Estas opciones ya están precargadas por el dealer en este caso y solamente estamos procediendo a la activación. Entramos a conectar, confirmamos el puerto que tenemos conectado a la computadora, al equipo, en este caso un R8S, que es puerto serial, en este caso serial con 1, le damos ok y esperamos que se establezca la comunicación. Todavía no está conectado, aquí dice que está extrayendo o obteniendo la información del receptor o del sistema, lo que tenemos actualmente y comparándola con la que está en la base de datos de Trimor. Esto se hace vía online. Una vez este proceso se haya completado, nos mostrará todas las opciones en las que está disponible el equipo. Acá nos muestra el número de serie, el tipo de equipo, nos muestra la última versión de Frimor, dentro de la garantía que pueda soportar y las opciones que tiene él para trabajar como rover, el Geofence para trabajar solamente en Latinoamérica, soporta colector de datos, doble frecuencia para rastreo, tiene opción de GLONASS, de sistema de alta precisión, soporta QZSS y el SBUS, están habilitados. Ya con estas opciones, bueno, aparte también está la opción del firmware, de actualizar el firmware a la última versión, como hemos enlistado, para este receptor es la 5.42. Ya revisado todo esto, le decimos instalar y acá nos manda un mensaje. Como el equipo es totalmente nuevo, nos va a indicar de que el equipo no se ha activado y que se desea proceder con la activación. Decimos OK y luego nos va a mandar un mensaje que nos va a decir que va a proceder a activar la garantía a partir de este momento. Le decimos que Yes o Sí y ya entonces comienza a bajar las opciones. Activa la licencia, activa los registros en DreamWorks y la garantía comienza a correr a partir de este momento en adelante. Ya este proceso es básicamente muy automatizado. Ya lo que ocurre aquí es la activación, como ven, de todas las opciones del equipo que quedaron marcadas en verde y ahora está en el proceso de instalación del firmware. Una vez terminó instalado el firmware, todas quedan en verde, como vemos acá, y le damos finalizar. Eso sería todo por este video y el equipo está listo. Saludos.